Entidades que se manifiestan en un accidente de tránsito en Pelileo, inquietantes rostros identificados en Cuenca a través de un mapa satelital, la presencia de la parca en la playa de Olón, extrañas formaciones en el cielo de Caranqui y un escalofriante suceso ocurrido en una sala de cine en el puerto principal. Son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Santiago Pozo se llevó una tremenda sorpresa al identificar dos rostros en este mapa satelital de la ciudad de Cuenca. Podría tratarse de una coincidencia, o tal vez parte de un indescifrable misterio. Cuando Jonathan Vera mira esta imagen, resulta inevitable no pensar en alienígenas. Esta extraña formación apareció luego de recoger con su camiseta un trozo de carbón. Quienes posan para esta fotografía son Edison Espinosa y su primo, y a sus espaldas, una inquietante y enorme entidad, con la apariencia de un monje. Sucedió en la playa de Olón, en Santa Elena. Esta instantánea fue tomada en el mercado de la ciudad de Otavalo, y lo que a Henry Urresta le llama la atención es el extraño rostro que se manifiesta en la espalda de su padre. Y si de fenómenos curiosos hablamos, mire la misteriosa forma que adoptaron las nubes en Puerto López. El amigo televidente que la registró, cree haber reconocido en ella a un enorme ser. Observen sus ojos, nariz y boca. Algo muy parecido le sucedió a Erick Espinosa, en la ciudad de Ibarra. Ella nos pide que observemos con atención el ojo que se forma a sus espaldas, en medio del cielo de Caranqui. Lo único que sabemos de esta fotografía es que fue tomada en Guayaquil, en una sala de cine, y que en ella, se ve a un misterioso espectro de rara apariencia. Y que decir de esta instantánea, captada por María Bermúdez, en la casa de su abuela, ubicada en el puerto principal. Ella no puede explicar el origen de este rostro traslúcido, de lo que parece ser un niño gritando. Al igual que esta luminosidad que fue captada en una sala de velaciones, y cuya forma se asemeja a la Virgen María. Un fenómeno muy interesante. Quien aparece en esta instantánea es la sobrina de Leonardo Quirós. Fue captada cuando ella jugaba debajo de una sábana. Ese es el motivo de su color y definición. Lo que ella jamás imaginó, es que un espectro la estuviera acompañando. Fernando Llanza nos envía una fotografía muy curiosa. Fue captada en un accidente de tránsito en Pelileo. De una manera sorprendente, se manifiesta en el interior del vehículo, el rostro de un fantasma. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. Y que vive. Con un solo clic, síguenos cuando y donde quiera que estés. Y disfruta de los mejores programas y reportajes, gracias a nuestras continuas actualizaciones. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv Visita nuestra página web www.americavive.online Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.